por encima de todas las cosas. Apoyando también el tema de la socialización, de qué debemos realizar el censo en 2024. Hay que tomar en cuenta las naciones pueblos indígenas, el tema de la cultura, la identidad, la lengua, las naciones pueblos indígenas. Al señor Camacho, en la cual sugiero al Departamento de Santa Cruz que en este caso les exijan que haga su gestión, el trabajo para el desarrollo del Departamento de Santa Cruz. En vez de hacer gestión, en vez de trabajar para su departamento, simplemente se dedica, en este caso, a incitar. Como gobierno central siempre estamos en los nueve departamentos y trabajando, en este caso, para la reactivación económica y la estabilidad económica principalmente.